Si no te gustan las cuecas, no te asomes a las ramas, ni a tomar chichas, ni a comer empanadas, menos a bailar unas cuecas de esas que tú no sabes nada. Nunca sabrás lo que es bueno, a la tierra que tú vayas siempre serás un mar chileno, por no saber nada.